Esa parte, impregnate del personaje y llénate de dolor y tómate el tiempo. Para eso son los monólogos, para meditar un poco, para tratar de activar las emociones, los sentimientos afloran a veces también. Tienen que dar pausa para respirar las pocas lágrimas. Es mucho dolor. No lo tomes tan plano como otras observaciones que estas dejando como registro del diablo. Son importantes. Son poderosas emocionalmente. Entonces eso lo tienes que reflejar. Intentar reflejar con más claridad. Porque yo veía tipos de cosas que querías hacer, pero como que te cortabas. entonces eso dale más, fluye nomás emocionate más la verdad como la impresión de que estabas leyéndolo y no estabas leyendo entonces eso le da significancia al contenido el dolor de impregnarse una historia terrible dolorosa le dio tiempo justo a ella para escribirlo para dejarlo como un registro para nosotros pero como sensibilizas a la gente que te está escuchando tomándote las pausas y asumiendo esto activando el dolor la emoción, el sentimiento hasta la lágrima fluye eso pasa con los vestuarios una cosa en el término escenográfico el vestuario está precioso pero cambia la mesa búsquense una mesa una mesa antigua con una lamparita una preocupación un poquito más de eso sí, buen detalle fíjate que la primera vez cuando lo enseñamos la primera vez que normalmente lo ha pasado yo había pensado que saliera la escalera porque Ana Flán que escribe no nada pasa a la escalera y después yo le dije a Rosy no todo el mundo te va a ver desde allá y por eso lo cambiamos y bien lo pusimos a Carmen pero la idea primaria y los trajes que usaban la ropita que usaban los judíos siempre la judía era como acompañada de pequeños sombreritos las mujeres buscar un sombrero así más o menos de la época que como estaba en la casa sí, pero igual pues ahí estás bueno, te estás de lleno representando una escena ahí pero y búscala describela más adaptada a la época pero eso en general está muy bonito el trabajo así que tienen que hablarle hermoso ¿y acá? Don Neruda ¿eso sería? sí muchas gracias a ustedes oye, me impresiona cuidado, miren sí, bonita como sea la vista sin mirar a nadie ¿cómo hace el texto primero que todo? repítelo, repítelo repítelo, repítelo que no tenga ninguna falla ni buena, ni buena ni buena usted tiene una capacidad emocional que me sorprendió usted es capaz de transmitir emociones y eso es lo más importante de una historia ¿ya? yo lo vi sobre todo cuando dices el poema ¿ya? es súper poderoso lo que tú haces porque es un poema que lo hemos escuchado yo creo millones de veces el poema 20 lo hemos escuchado por todos lados pero en tu interpretación está muy bien hecha pero donde la judía es cuando se trocía entonces tenés que tomar más el texto para aprendértelo en memoria perder el miedo ya lo manejáis piensa que de aquí para adelante no hay nadie no existe nadie hay una cuarta pared donde para acá no hay nadie usted está solo está interpretando solo no se preocupe de quién lo mira quién lo ve usted mire un punto fijo nomás para adelante y cómo hace el texto y váyase para adentro Neruda era una persona que era muy interior y eso es lo que usted trate de reflejar ¿ya? también lo mismo que le decía a Ana Frank los tiempos no tiene para qué apurarse los textos tienen puntos comas todo eso tiene que tomarlo para que se dé tiempo los textos tengan un tiempo usted tiene una fuerza vocal importante también lo tienen que enseñar con el micrófono para que no lo tenga tan cerca porque tú tienes voz fuerte no necesitas que el micrófono esté tan cerca ¿ya? porque si no son algunas partes feas entonces tienes que alejarte un poco del micrófono ensayen eso cuando tengan el micrófono o sea cuando sea la presentación ensayen el lugar donde tú tienes que posicionarse usted no tiene que moverse no es necesario que se mueva usted tiene que posarse en el escenario nada más necesita el micrófono y usted nada más ahora por la internet trata de 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 imitar lo posible el fraseo el fraseo rítmico que tiene Neruda cuando recita el poema es lento ni siquiera cuando va a terminar el verso lo termina como que lo retrae para adentro así puedo escribir los versos fíjate el fraseo rítmico pero alente alenta un poquito el poema claro no yo no le dije que lo imitara que se fijara escuchar el fraseo rítmico para que tú le des tu propia interpretación porque es fuerte tu interpretación es potente un poquito de tiempo y la vais a tener y lo anterior lo mismo tiempos para que la gente entienda todas las palabras que tú quieres decir y una preocupación un poquito más del vestuario un poquito más de zapatos en vez de esto es una foto de Neruda sabes que yo había pensado porque no pensé que se podía traer como material de apoyo algo más visual poner de fondo al mar unas olas si sonidos el ambiente el sonido del mar sería bueno y en el dato también puede ser el mar si eso quiero en el dato del mar las olas y sonidos y sonidos del mar si sería súper lindo bonito eso es súper ad hoc complementa a todos nosotros igual elegimos estos dos roles porque un chileno y un extranjero por eso también está por eso lo elegimos a los dos ¿no?